El regreso del Tecatito Corona a Rayados tiene varias implicaciones. La primera de ellas es por quién va a jugar, por quién va a entrar en la alineación de Rayados, porque asumimos que un futbolista como el Tecatito viene a ser titular en la plantilla del Monterrey. Y ahí habrá que ver o por un lado Maxi Mesa o por el otro lado Joao Rojas. Esas son las dos opciones de inicio naturales que tendría el Tano Ortiz para decidir la incrustación del Tecatito en el ataque rayado. Por otro lado, la llegada de Corona no resuelve el tema del centro delantero. Es decir, Corona no cubre las posiciones que hoy están dejando de ocupar Berterame, Aguirre y el propio Funes Mori con su tema de las lesiones que van y vienen con una fragilidad que podría llegar a ser preocupante. O sea, el tener al Tecatito no te quita el problema del centro delantero. Ya dijo el Tato Noriega que Rayados no irá por un eje de ataque, que eso no está en los planes y que esperarán los tiempos necesarios para que sus futbolistas estén al 100 y puedan regresar físicamente. Lo de Berterame va rápido, pero no tan rápido como para pensar que en una semana o dos lo vamos a tener de vuelta en la cancha. Podría ser larga su ausencia con respecto a la proporción de lo que representa el torneo. Pero la gran decisión que hoy tiene que tomar el Tano es por quién va a ingresar a la cancha al Tecatito Corona. Me parece que conociendo la confianza que tiene en Maxi Mesa, sería altamente probable que la competencia la tenga con Joao Rojas. Creo que por ahí vendría el principal punto de inflexión para que el Tecatito entre a la alineación rayada y después, claro está, quede en él con su rendimiento, más allá de su nombre, más allá de su trayectoria, con su rendimiento se gane el puesto y pueda estar de inicio de manera importante. Cuando el equipo se fortalezca y recupere a los centros delanteros, pues se antojaría como un ataque muy peligroso, muy potente, muy poderoso que pondría a temblar al resto de los equipos de la Liga MX a los que se enfrenten rayados. Y Máxime con esta propuesta ofensiva, abierta, de peso al ataque que tiene el Tano Ortiz. Yo hoy le pregunto a usted, ¿por quién lo pondría en la alineación titular? ¿En el lugar de Maxi Mesa o en el lugar de Joao Rojas? Esa es una de las preguntas que tendrá que responderse a sí mismo el Tano Ortiz. Tal vez ya tiene la respuesta, tal vez lo irá viendo. Evidentemente, lo primero es que todos estén en su mejor nivel y a partir de ahí competir. Pero de los que están en la cancha hasta hoy, antes de que el Tecatito se incorpore, ¿quién suena como el eslabón más débil de la cadena para que el Tecatito pudiese entrar en su lugar? Esa será una decisión que conoceremos muy pronto cuando Rayados vuelva a la actividad en esta Liga MX. Yo, como siempre, le quiero recomendar que si usted tiene que uniformar a su equipo deportivo de cualquier deporte, ZonaFutbolera.com es la mejor opción. Más de 20 años de experiencia y miles de equipos uniformados son la mejor garantía. A partir de 15 uniformes, el envío es gratis a todo México y Estados Unidos. Las entregas puntuales están garantizadas. ZonaFutbolera.com trabaja con las telas más modernas y los procesos de sublimación más avanzados. Hay uniformes ya hechos para entrega inmediata, pero también, obviamente, se hace el uniforme con el diseño que usted quiere para su equipo. Además, puede mezclar uniformes varoniles, femeniles, infantiles y hasta los de la porra. Como usted quiera. Entre a Facebook, busque ZonaFutbolera.com, aclare ahí sus dudas, pregunte por inbox lo que usted quiera saber y se va a dar cuenta que la mejor alternativa, la más seria y con mayor experiencia y mejor calidad es ZonaFutbolera.com.